No me he tirado sin querer, tío. Cuando te disto aquí. Venga, vamos para allá. Vamos a hacer esto, venga. Estamos cerca de aquí. Pues no me hace caer ya, peña. O a uno o dos, no sé. No, ha caído bastante gente, eh. Qué guau. No, mira. Mira, aquí viene un dúo. Y aquí... Uno, dos, tres, cuatro. Pero caigo aquí. Vale, yo vengo por este de aquí. Este tiene mi propia esquina. Ya tengo una toxica. Ah, está un toque, nena. Está un toque. El tonto este. Me ha matado. Mira cómo estoy yo también. Estará reviviendo el compi. Tú, cuárate. Tú, cuárate. Y lo maté. Míralo, míralo peleándose. ¿Cómo he matado yo? Van sin armas. Están haciendo algún reto, algo. No, ese es el que yo había dejado tumbado. Ah, ese, ese. Ahora sí, entonces. Yo no te voy a revivir aquí. Qué, yo me tengo que curar. Es más rápido, ¿no? Gracias, Zipe. Ahí vas a ir como loca. Aquí hay alguien. A tu derecha. Por ahí. Dentro de ahí. ¿Qué viene detrás? Míralo. Que no tengo batería o menos así. Sí, el putino en la ropa está. Sí. El arpón más difícil, pero bueno. Qué fuzil. Qué fuzil. Si el fuzil, yo no tenía fuzil. Cúrate antes, entera, anda. Venga ahí. Si no tenía fuzil, yo no me ha visto. Menos mal que le he metido con el arpón. Digo, uno debía saque a Pipe, tío. ¿Has visto, tío? Yo no soy capaz de ganar así, tío. No soy capaz. De verdad. Así como, como yo. Pues sí, la verdad que bastante. Sí, la verdad que bastante. Me va a tener que construir, ¿no? ¿Quieres la escopeta? De palanca, la nueva. Como tú quieres. Por aquí había armas. De nada, ¿eh? ¿Qué tiene gente? ¿Dónde? ¿Qué tiene gente? ¿Qué te la tuve aquí? ¿Dónde tiene gente? ¿Qué tiene gente? No, no, me escucho doble contigo ahora, ¿eh? No, me escucho doble contigo ahora, ¿eh? Nenas. Nenas. Calla. Mierda. Mierda. Lo he hecho lo que te he marcado. Lo tengo, pero no tengo para curarme. Y me escucho doble por ti. Va. Me escucho doble por ti. Ahora. Voy para la frutería a ver si me encuentro algo. Sí, la verdad que yo me puse un poco doble contigo, ¿eh? No sé si por el móvil o por dónde. No sé si por el móvil o por dónde, ¿eh? No tengo vida, ¿eh? Tengo venta. Tengo vida, ¿eh? ¿No hay hogares por ningún lado o qué? Sí, en la casa que yo caí primero. Podría haber ido para allá, la verdad. Pero no me acuerdo dónde es. ¿Quieren unos impulsos? Están aquí porque hay un cofre, gordi. Ven aquí, toma, esto... Me disparan, me disparan. Voy, voy, voy. ¿Están muertos? No, ahí sí. Ve a por lo que te marca. Un momento, que lo atrasiono. No, va a curar el maquillador ya. Pues ve para donde te marca, o que ahí viene el compi. Marca para dónde viene el compi, que no lo veo ahora mismo. Es que estoy viendo lo que pasa. ¿Hacía tú? Vale, no. Hacía el compi. No tengo que... No tengo que hacer más aquí. Ve allí. Voy. Que tenía que matar a este, ¿vale? O no. Pero sin escudo y sin nada, no sé cómo vamos a ganar, ¿eh? ¿Tú tienes escudo? Bueno, tengo una pote. ¿Te la quieres tomar? ¿Tú no tienes nada o qué? ¿Has cogido lo que te he dicho? ¿Sí? ¿Cuál no hay? Pues... Sí, lo tonto, lo tonto, solo quedan 18, la verdad. Llevamos... 8 kilos entre los 2. ¿No? 6. 7. ¿Cuántas llevas tú? Yo llevo 2. Yo llevo 4. Son 6. ¿Cómo no? Vamos a ver, bravo, Jalú. Que no tenemos niña, gorda. No tenemos niña, gorda. Toma, tómate esto. Que esto usted va... Más a la batalla, ¿qué? Esto es el estilo suicida, Pipe. Sí, es el estilo suicida, Pipe. Globo, ¿voy a por él? Globo, ¿voy a por él? Yo también. No, que yo todavía no, ¿no? Pero no. Vuelo a apoyo. Apoyo. Necesito alguna curación. O sea... Yo estoy buscando por aquí también, vale. Aquí hay un cofre. ¿Tú has tirado algo para encendiar esto? ¿Nena? ¿Tú has tirado aquí algo para encendiar esto? Que no, que yo estoy en el... ¿Pues nos han tirado algo? ¿Me lo han quemado? Mira, aquí tienes esto. Dame a mí esta foto y... Espérate. Espérate. Venga, ya. Toma, toma esto. ¿Qué, mira la casa como me la han dejado? Y yo no sé nada, ¿eh? Y ya. Te acabo de pillar, tía. Tía, que lo he hecho por la mojita. Qué mala leche, tía. Mira la calidad. Y hay una potigorda ahí, ¿lo sabes? O entra. Entra tú ahora. Pues entro. Espérate que te apague. Echale agua, que ahí hay un río. Venga, vámonos ya. Vámonos, venga. Qué extraño, Pipe. Si ha sido ella, siempre me la juega. Nos la ha colado toda la cabrona, tío. Vamos por la tirolina a bailar. Ya no tengo más. Ya no tengo más. No, que pasa. ¿Están peleando? Vamos para el puente aquí. Vamos para el puente aquí. Me he cargado a uno. 110, sí. Yo le he pegado a ese 110 también. Uh, pelea aquí. La tirolina es la hostia, ¿eh? Deja, te veo. Hostia, tengo una táctica en moraje. Sí, pero aquí hay gente. ¿Dónde? Justamente ahí. ¿Y tú dónde está la tirolina? ¿Y a Pusy? Sí. Que le han incendiado todo, tío. ¿Qué le han incendiado todo, tío? ¿Qué le han incendiado? ¿Qué le han incendiado? ¿Qué le han incendiado todo? Otro menos Otro menos Dos menos, vaya Aquí hay un fusil morado para ti Odorado, tú prefieres este, ¿verdad? Pero vaya que tengo unos morados Yo creo que no me hace falta arriesgarme para eso, ¿verdad? Pero del otro, ¿eh? Pues yo me quedo entonces con este, ¿no? Es que, mira Ese no me gusta Tengo ese en morado Yo tengo el tuyo que te gusta ahora mismo Voy a por él, ¿vale? Vale, hay que moverse ya porque se va a cerrar la zona O te lo llevas ya o se pierde O me lo quedo yo, elige No, ya voy por el agua Que va a mi favor Vamos a intentarlo Me ha afectado cinco de vida, ¿eh? ¿Dónde está el otro? Venga, vámonos ¿Cuántos quedan? Tengo dos fusil Guapo, ¿eh? Vas a tope, ¿no? Dos fusiles Estoy loca Vale, vamos para arriba, ¿no? Ah, qué bien, necesito batería Así me sobra El drop, ¿dónde estaba? El drop, ¿dónde estaba? En medio ¿Por ahí? Ahí, ahí, justamente ahí ¿Los veo algo? Por aquí se ha caído un árbol, ¿no? Por aquí se ha caído un árbol Ahí, ahí, ahora, 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 ahora Gordi Aprovecho Uno, bueno Toma Toma No sé cuántas Anda, ahora, ahora no me lo has cuenta Madre mía, esto es una locura ¿Cuánto me he hecho, tío? Yo me he hecho, tú Tú te habías hecho menos Yo no sé cuántas Porque yo he matado a uno desde la tirolita Ahora vamos a por otra, ¿no, Pipe? ¡Ostras, nena! ¡Perdona! Soy el mejor del mundo ¿Perdona qué? ¿Eh? Que soy el mejor del mundo Y ya está ¿Y por qué perdón? Nada, por ser el mejor del mundo